Muchas gracias Que caro estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Soy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Soy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Que me lleno de miedo Que pena Tu pecado y tu condena Ay, 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 ay Que pena Si tenías el alma buena Yo no entiendo Que te hizo cambiar tanto No entiendo Pero ahora para qué Para qué busco motivos Si ya está bien decidido Que al diablo te mandaré No entiendo No entiendo Que me lleno de miedo Que me lleno de miedo